Tras varias semanas de expectativa, la espera se ha acabado. Finalmente, Néstor Lorenzo, el entrenador de la selección colombiana de fútbol, confirmó la prelista, como muchos llaman, para la Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos. ¿Por qué decimos prelista? Porque, bueno, convocó a 28 jugadores para los amistosos que tendremos en Estados Unidos previo a esta Copa América y se espera que de esta lista salgan dos para los 26 finales que disputarán esta competición, que, recordemos, es la más importante a nivel de selecciones en nuestro continente y será del 20 de junio al 14 de julio en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las mayores novedades? Pues, bueno, en cuanto a personas que incluye, llama la atención la inclusión de Sebastián Gómez, jugador que tuvo paso por Atlético Nacional y que actualmente está en el fútbol brasileño, así como también el hecho de que se tenga en cuenta por primera vez a Miguel Ángel Borja de que está teniendo un gran presente en Argentina. ¿Quién les sorprende que no esté? Pues, bueno, Cristian Borja y Mateo Casierra, quienes habían sido habituales o habían estado convocados en esos partidos de eliminatoria que tuvimos en 2023. ¿Cuál es la lista? Esta es Arqueros, Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero, Defensas, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Jerzer Mosquera, Carlos Cuesta, John Lucumí, Jerry Mina, también está Davinson Sánchez, David Machado y Johan Mojica. Después nos vamos a los volantes donde encontramos nombres como Kevin Castaño, Sebastián Gómez, que como lo comentamos es sorpresa, Jefferson Dermann, Mateo Uribe, Nicha Ríos, que está en el fútbol de Brasil en Palmeiras, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Yasser Asprilla. Mientras que si nos vamos a los delanteros, encontramos a nombres como John Arias, Luis Inisterra, John Jair Durán, Miguel Ángel Borja, Luis Díaz, Rafael Santos Borré y John Córdoba. ¿Cuándo van a ser esos amistosos que la selección colombiana va a tener en los Estados Unidos antes del inicio de la Copa América? Pues bueno, las fechas son las siguientes. El primer amistoso será contra la selección de Estados Unidos el 8 de junio a las 4 y media de la tarde en Baltimore, mientras que el segundo amistoso previo a la Copa América será ante la selección de Bolivia el 15 de junio a las 4 de la tarde hora colombiana. ¡Gracias!